No era un padre presumido de los que iban conspirando Pa' que lo pongan al nene, más bien todo lo contrario Cuando no pegabas una, te largabas un rosario Dedícate a esas canciones y colaborar Este pibe va a llegar, batió un proezma legendario Y eso fue peor que la marca de cualquier otro adversario Pero nunca le aclaró si llegaré a un escenario Donde vos no existís también, si no hay un gol Hoy lo recuerdo milongueando en la mitad del campeonato Aprendí bien a encarar que el triunfo es siempre ir gambeteando Aunque la cancha esté embarrada o en un osario O te cambien de lugar en la hora y el micro hasta los arcos Que va a ser viejita Ariel, Fabio, Jorjito, Lagor, con satisfacciones Que va siendo, digamos, que se va tejiendo esa telaraña de la vida Este pibe va a llegar, batió otro eco a legendario Y eso fue peor que la marca de cualquier otro adversario Pero nunca le aclaró si llegaré a un escenario Donde vos no existís también, si no hay un gol Hoy lo recuerdo milongueando en la mitad del campeonato Aprendí bien a encarar que el triunfo es siempre ir gambeteando Aunque la cancha esté embarrada o en un osario O te cambien de lugar en la hora y el micro hasta los cercos Cuando se fue, dejó al domingo de otro color Cambió tribuna, no a pura manda con ese tuco, con el error Antes que yo llego a primera el gran cabrón No falta nunca ser el primer borracho del cabrón